Vamos a hablar sobre esas imágenes porque tienen que tener mucho cuidado con la basura, sobre todo si se la bota en espacios públicos. El municipio cruceño ha decidido instalar cámaras de seguridad para vigilar y sancionar. Ya se colocaron aproximadamente cuatro cámaras en diferentes puntos donde se registraban como macro basurales. Los mismos fueron limpiados por Ema Cruz y se realiza el monitoreo para identificar a las personas que depositan su basura en estos lugares. De una vez ejecutar el plan de recuperación de áreas verdes, en este caso nosotros estamos atacando a los micro basurales. En realidad los macro basurales que se están formando en nuestra ciudad a causa de algunos malos vecinos, algunos malos comerciantes que hacen una mala disposición de los residuos. Estamos en coordinación con la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Vamos a pedir la colaboración de la policía para ejecutar este plan sea más exitoso. Hemos instalado una otra cámara de seguridad que estamos viendo allá. Obviamente también tenemos una campaña de concientización en cuanto a la seguridad urbana donde se entregan los brochures y toda la documentación necesaria para que el vecino sepa de lo que tiene que hacer y lo que no tiene que hacer. Son más de 30 macro basurales registrados en nuestra ciudad y más de 300 micro basurales registrados en diferentes puntos que serán limpiados y vigilados. Si cumple con la frecuencia toda nuestra ciudad va a quedar más limpia porque si no cumple la frecuencia la ciudad se va a mantener cada vez más sucia. Esta por ejemplo es una falta grave, esto va como 8 salarios mínimos nacionales si es que lo pillamos a un vecino haciendo la disposición. Se va a proceder a la notificación y posteriormente luego de un proceso administrativo se harán las sanciones o multas correspondientes. Las sanciones varían de acuerdo a los daños que origine el botar basura de esta manera irresponsable. En lugares inadecuados y no permitidos la multa oscila entre mil y 16 mil bolivianos.